Minga y Tonga, una feria interétnica, un espacio de emprendimiento y reconocimiento a las mujeres indígenas y afros del departamento del CESAR. Un saludo cordial que le ha brindado el gobernador del CESAR y nuestra primera gestora a todas estas mujeres que están haciendo aquí la Minga y la Tonga en el Día de la Raza. Un día importante para nuestro país, un día que hay que hacer presencia siempre con estos actos y en este caso con esta feria tan bonita donde nos están mostrando nuestras artesanías, toda la cultura del departamento del CESAR, mucha parte de nuestro turismo. Así que brindándole el apoyo por parte de nuestra gobernación para que estas personas, no solamente en esta feria que hoy estamos realizando acá, sino que vengan y tengan la oportunidad de venir a Nexo CESAR, la feria más grande que se hace en el departamento del CESAR y más grande de la costa, que pronto la vamos a tener en diciembre. Ahorita tenemos acá unas mochilas muy asequibles que las traemos en promoción. Hay unas de FI que están a 40 mil pesos que es en el sector aquel que está allá. Ese sector las tenemos, todas las que están en ese sector están a 40 mil pesos. Acá vas a encontrar desde 20, desde 30, 40 hasta de 10 mil que son los llaveritos. También tenemos las flores, estas flores traen 13 pétalos, vale 100 mil pesos el costo. La libra de café a 15 mil pesos, la media 7 mil. Tenemos la contra también a 15 mil pesos la botella, que contiene 21 tipos de plantas de la sierra y más nuestro alcohol tradicional como es el chirrinche de cabeza. O sea, yo tengo un emprendimiento en Huacochito, lo que no tengo es apoyo, porque no tengo lo económico para trabajar. O sea, yo trabajo con las uñas, con lo que hago, vuelvo y hago otra vez, pero necesito un apoyo que me ayuden porque no tengo lo suficiente. Yo soy madre cabeza de hogar y mi idea es colocar, o sea, un emprendimiento que seamos varias mujeres, porque ya hay muchas madres cabeza de hogar que no hay trabajo. Entonces ya yo con mi emprendimiento, yo coloco una microempresa donde van a trabajar tres, cuatro mujeres y ya va a ser un apoyo para nuestra comunidad y para nuestros hijos, porque no tenemos cómo hacer el diario, sino con los dulces, pues yo me ayudo ahí, pero lo que necesito es un empuje del gobierno, porque no tengo ayuda del gobierno ni de nadie, solamente de Dios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Gracias!